El 12 de noviembre es la fecha. Se celebran las elecciones a delegado de centro. Se elige a la persona que representará al alumnado de la Universitat Politécnica de València en cada escuela o facultad. Están llamados a las urnas los representantes de los estudiantes en los órganos colegiados, la Junta, los departamentos, el claustro y todos los delegados de clase de las diferentes escuelas. Es una elección muy importante porque al final los propios representantes de cada escuela depositan la confianza en una persona para que tire del carro de esa delegación y un poco lleve en conjunto a todos los representantes a buscar unos objetivos para su propia escuela. Dependiendo del tamaño de cada escuela o facultad votan entre 40 y 80 personas por centro. Las candidaturas ya se han presentado. Se han presentado bastantes mujeres al cargo de delegada de centro. Concretamente seis mujeres, de las cuales cinco seguramente saldrán porque son las únicas candidatas a su centro, menos una que es una mujer que se ha presentado en la arquitectura contra otro hombre y por tanto dependiendo del resultado veremos si tenemos seis delegadas o cinco. Los resultados se conocerán por la tarde del mismo jueves 12 de noviembre. Se publicarán en la página web de la Delegación de Alumnos de la UPV. ¡Gracias!